Y ahora con R.B. Music ¡Préndete! Pedí gana luna, pedí un día volar Pedí andar en barco por todo el inmenso mar Pedí bajar estrellas, pedí poder viajar Pedí mil cosas bellas que en tu amor vine a encontrar Porque lo que me entregas, porque lo que me das Mi amor llena de magia y todo puedo realizar Todo es cuestión de amarte, de los ojos cerrar No puedo ir más allá de lo que puedo imaginar Olé, 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 olé Olé, 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 olá Los Cuyulitos, la pura vida Hay amor de más, cada día más Nunca hay nada igual, sobra que inventar Gracias por ver el video.